Flor y amor joven Sin tus brazos, ni tu piel, ni mi vida Sin tus labios, nada será igual Sin tus manos, que tu piel, ni mi cerebro Moriría lentamente si te vas Sin tus besos, ni tu piel, ni mi vida Sin tus labios, nada será igual Sin tus manos, que tu piel, ni mi cerebro Moriría lentamente si te vas Si te vas, muero llorando En mi cuerpo solo habría soledad Y en mi mente tu recuerdo ya vagando Como sombras, que se alegan y se van Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Si te vas, muero llorando Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas